Buen día sábado, nuestra décima tercera charla ya, así que vamos a esperar que se conecten un poquito. Hola amiga, saludos Silvia, espero que ya quede poco de esa cuarentena obligatoria. A nuestro amigo Cristian Toro, que también está conectado, saludos Cristian. Vamos a esperar que se conecten un poquitito, Patricio, saludos, Belén. Hoy día tenemos a alguien muy especial, tenemos a Julián Cardona, es un técnico muy muy talentoso y que aceptó esta invitación. Así que gracias Cristian por hacer los contactos, por poder llevar a cabo la charla del día de hoy. Sí que yo feliz de compartir con Julián. Yo lo conozco ya hace un tiempo, pero no he tenido el placer de tomar algún curso con él o de estar en alguna conferencia con él. Sí que para mí va a ser algo muy interesante. El otro día que estuvimos conversando y es muy muy bonita su técnica y su trabajo. Así que vamos a ver que encontramos ya Julián en las redes para poderlo invitar. Julián, te puedes conectar. Julián, te puedes conectar por favor. Para poder hacerte la invitación. Ahí está. Ahí me aparece. Gracias a todos los que nos siguen. Han sido 13 charlas muy interesantes. Julián, amigo. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Por fin llegó nuestro día. ¿Me escuchas bien? Sí, súper bien. Qué bueno. ¿Cómo están? Bien, aquí. Fin de semana largo que no se nota, pero ya pasará. Qué bien, qué bueno. Bueno, gracias, ¿no? Gracias, Graciela por la invitación. Y bueno, esperando dejarle algo a las personas que se conecten, ¿no? En el día de hoy. No, o sea, tu técnica, lo que conversamos el otro día es muy interesante. Así que yo creo que está en todo expectante aprender un poco más de ti. Y gracias por aceptar la invitación. Sé que no es fácil estos días, pero gracias por la disponibilidad. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, no, perfecto. Gracias. Bueno, la idea que tuvimos, ¿no? Hace unos días que conversamos fue mostrar algo, ¿no? A las personas. Yo particularmente, pues, mostrar lo que estoy haciendo en estos últimos meses. Que es una técnica de maquillajes, ¿no? Donde pienso que he tenido buenos resultados, ¿verdad? Desde que la estoy probando. Igual que las personas a las que hemos llegado también en curso, también les ha ido bastante bien. Y creo que es una técnica accesible a todos, ¿no? O sea, que la podemos hacer con los materiales que tenemos nosotros en el laboratorio. No, me refiero a las personas que hacemos cerámica. O sea, que con esto quiero decirte, Graciela, que lo pueden hacer con sus materiales que aplican a diario en el laboratorio. No tendrían que comprar algo adicional, sino solamente con los materiales que tienen disponible en su laboratorio. Me refiero a cerámica y tintes, maquillajes. Perfecto. ¿No es que tiene que tener algo específico? O sea, es solamente combinar con un líquido, que ya les voy a decir cuál es. Porque la mezcla que hago no la hago con líquido de modelar, ni con líquido de maquillar, ¿no? De stain. Sino con un líquido para poder igualar el índice de refracción de la cerámica, ¿no? Entonces, hay varios líquidos en el mercado que pueden hacer eso. Yo les voy a explicar un poquito cómo hacerlo. O sea, que básicamente trabajan con los materiales que ustedes tienen en su laboratorio y haciendo una mezcla con este líquido que les voy a mencionar. Aquí. Bueno. Tú dime cuánto partimos. Yo ya les expliqué que vamos a quitar un poco los comentarios. Y cuando tú termines, lo que quieres mostrar, yo lo activo para que le hagan a Julián todas, todas las preguntas. Sí, a ver. Aprovechar ahí a Julián en el tiempo. Quisiera mostrar la presentación que doy en el curso, ¿verdad? Es la misma presentación que doy en el curso. Adicioné unas imágenes más ahora de una técnica que estuve desarrollando esta semana. Sabes que me traje un horno para acá, para la casa. Entonces me he puesto para practicar y a desarrollar cosas nuevas. Bueno, que para mí creo que también van a servir bastante. Entonces hice como que algo diferente sobre la técnica de maquillaje que estaba trabajando. Y bueno, ya se las voy a mostrar, ¿no? Ya tengo unas fotos que preparé, las monté en la presentación y se las voy a presentar. Ah, súper bien. Muchas gracias. Ayer estuve escuchando a Rubén un poco, ¿no? Nuestro amigo Rubén Pastorino, argentino. Yo creo que Rubén me hizo una pregunta de qué me gusta más a mí, ¿no? Si me gusta más estratificar o me gusta más maquillar. Entonces yo le voy a responder con la presentación que voy a hacer ahora. No lo desafíes, que después va a querer aquí estar ahí hablándote. Bueno, porque como, a ver, las personas que me conocen saben que yo he estratificado desde que, a ver, desde que empecé a trabajar cerámica, que fue en el año 2002. Siempre defendí el tema de estratificación, ¿verdad? O sea, siempre estratifiqué y yo considero que los mejores resultados que tuve fue estratificando. Maquillando no me iba bien. No me iba bien haciendo maquillaje. Pero lo que pienso era que no me iba bien era porque no estaba aplicando el conocimiento al material. O sea, quiere decir que desconocía de cómo funcionaban estos materiales de maquillaje y por eso era que no me quedaban bien. Bien, entonces en mi caso yo, yo sí hacía maquillajes sobre disilicato de litio, pero en el caso de posteriores, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo. Pero en anteriores todos mis trabajos los hacía estratificados. Ahora, después que me comprobé a mí mismo de que con una técnica de maquillajes puedo hacer algo muy parecido a lo estratificado, entonces me estoy yendo más en estos momentos por las técnicas de maquillaje. ¿Me explico? ¿Y por qué? Por la simple razón de que eso lo hago más rápido. O sea, hago mucho más rápido una técnica de maquillaje que una estratificación. Que una estratificación. Y yo creo que eso lo pudiéramos acá conversar con varios colegas y yo creo que llegaríamos a la misma conclusión. Haciendo una técnica de maquillaje puedo hacer los trabajos más rápidos, ¿no? Y si lo que queremos nosotros después es tener una mejor calidad de vida, no estar tan sola dentro del laboratorio, yo creo que es una buena opción. Entonces voy a mostrar cómo hice. Tengo la computadora acá. ¿Cómo me terminé de convencer de que los maquillajes sí podían ser efectivos para lo que es mi trabajo del día a día, no? Entonces voy a voltear la cámara y voy a poner la presentación, ¿no? Si no se ve bien o algo, me dice. Ok. ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, entonces mira, a ver, creo que se ve... No, creo que no se ve por completo la imagen. Déjame aparto un poco más la... Déjame aparto un poco más la cámara. La puse improvisada aquí con un trípode. Han estado todos improvisando su conferencia, pero eso es lo lindo, el poder compartir lo más natural y lo más relajado posible. Sé que es difícil, el otro día me decías tú de Zoom, pero es más complejo para ciertos colegas poder seguirnos por Zoom. Ahí se ve perfecto, Julián. Ahí se alcanza a apreciar. ¿Ahí? Sí, sí, sí. A ver, un momento para que se vea completa. Creo que ahí está bien. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces mira, Graciela, ¿no? Y todas las personas que nos están escuchando. Bueno, esto que está aquí fue un trabajo que hice en febrero del año pasado, ¿no? Yo porque quería, dentro de mis prácticas, poder llegar lo más cerca posible con una técnica de maquillaje a una técnica de estratificación. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí en la computadora, fíjense que al lado, a su lado derecho, están los cuatro anteriores definitivamente, o sea, ya están listos, ¿no? Ya están terminados, placeados. Ahora, si yo les muestro esa imagen, esa imagen de esos cuatro anteriores, ¿ustedes pudieran decirme cuáles son maquillados y cuáles son estratificados? Entonces, probablemente no, porque se acerca mucho, ¿no? Pero es como te digo, lo que yo quería hacerme entender a mí personalmente. Era como un reto que yo tenía poder hacer esto. Entonces, fíjate que lo que se ven en posición de 11 y 12 son dos restauraciones cerámicas maquilladas y lo que está en posición de 21 y 22 son dos coronas estratificadas sobre núcleos de zirconio. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice primero? Hice la estratificación de las coronas de zirconio, terminé, pues, lo que son los glaseados, el glaseado, el maquillaje final, y después de eso hice la técnica de maquillaje sobre dos restauraciones que en ese momento eran de emprescat multi, era un material monolítico. ¿Bien? Entonces, una vez que yo hice esas pruebas, me fui entusiasmando más a la idea de empezar a ofrecer trabajos maquillados a mis odontólogos. ¿Ok? Ahora, esto que están viendo acá también fue importante para nosotros porque fue, diría yo, que el primer maquillaje que hice bien hecho y eso fue hace ya tres años, ¿no? Estas seis anteriores que estamos viendo aquí fue el resultado del curso que hicimos con el doctor Pablo Cano en Brasil, ¿no? Con su técnica de maquillaje sobre, también en este caso fue también, sobre emprescat multi, que es un material de leucita, ¿no? Fíjate que en ese momento fue también cuando yo dije, bueno, creo que sí puedo lograr un resultado muy parecido a lo que es una técnica de estratificación, ¿verdad? En este momento usamos solamente maquillajes, ¿verdad? O sea, eran las restauraciones cerámicas, preparadas, texturizadas, y posteriormente se hacían tres, cuatro técnicas de maquillaje. ¿Bien? Entonces, una vez yo vi estos resultados, vine a mi laboratorio y empecé, pues, a hacer otras pruebas y entre esas pruebas está esta, que es una técnica de maquillaje que desarrollé, como te dije, en febrero del año pasado. Entonces, a ver, aquí empecé probando con materiales de disilicato de litio, ¿verdad? Estos son dos centrales, dos carillas, inyectados, ¿verdad? Como los que hacemos normalmente en una técnica de inyección. Entonces, fíjate que, ¿cuál fue la variación que hice yo para empezar a hacer maquillajes? En este momento, que hice un tratamiento térmico al material. Haciendo ese tratamiento térmico al disilicato de litio, me di cuenta que el maquillaje quedaba mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que hago térmico a estas restauraciones inyectadas una vez que las tengo texturizadas? Es llevar esto a una temperatura de 890 grados. 890 grados centígrados, ¿verdad? Ok. Cualquier disilicato. A ver, pudiera decirles quizás a las personas que utilizan disilicato de litio chofu que no lleven a tan altas temperaturas sino un máximo de 820, 830. Porque si no el cristalizado es muy fuerte, se puede ver muy traslúcido. Pero todos los demás disilicatos del mercado que conocemos y que yo creo que está de más que empiezo yo a pronunciar aquí marcas. Porque esto es una técnica que les digo cuando hacemos el curso que es una técnica que se puede aplicar sobre cualquier marca del mercado. ¿Esos son disilicato CAT o PRESS? Perdón. Estos son prensados. Son disilicatos de litio prensados en base a una técnica de encerado. Inyectado, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que después que hago el proceso de adaptado, de textura y antes de empezar con maquillaje llevaba a una temperatura de 890 grados. Ya. Bien. Cercana quizás o no tan cercana a lo que es su punto de difusión que es 915. ¿Verdad? También entendemos acá que si llevamos ese disilicato a una temperatura muy cercana a los 915 grados pues se va a deformar. Aquí lo que yo intentaba con esta técnica aparte de obtener una mejor característica de la superficie es también hacer un tratamiento térmico para reparar en el caso de que hiciera algún micro fractura o de que sufriera a lo mejor, ¿no? Una pequeña grieta al disilicato de litio en el momento de estar haciendo el disilicato y esto es pues también visto en lo que demostró el profesor el profesor Iván Ronald en su curso, ¿no? En el curso de canillas sumamente delgadas igual lleva el disilicato de litio creo que hasta 900 grados para reparar si hubo alguna fractura, ¿no? Allí en el material. Es como el proceso de cristalización que lleva como a esa temperatura y a esos mantenimientos. Es que en el caso de cuando son un pres con programa de cristalización. Sí, pero en el caso del disilicato fresado nosotros hacemos el cristalizado creo que a 840 grados promedio solo que llevan como 15 minutos o 10 minutos de sostenido. Yo aquí en este caso estoy llevando a 890 sin sostenido. Solo llevo a 890. Pero probablemente hiciera el mismo resultado si lo llevara a la temperatura de cristalización del que es fresado. Probablemente haga algo muy similar. ¿Ok? Entonces fíjate tú también para lo que es la técnica de maquillaje siempre en comienzo con materiales de alta luminosidad ¿no? Pues parto por allí de trabajar con materiales que tengan alta luminosidad y lo que quiero dar a entender con esto es que puedo lograr cualquier color de la guía con la que trabajemos si estamos comenzando con una base de alta luminosidad. Ahora, muchas personas me preguntan y dicen bueno Julián pero si necesito hacer un C4 un A4 también lo hago con una pastilla bleach y le diría que no lo que recomiendo yo es que trabaje con tonalidades que estén dos tonos menos máximo tres tonos menos de lo que necesitas lograr el color que necesitas lograr en el caso específico de nosotros acá en el laboratorio como siempre hacemos colores A1 A2 B1 B2 no sé si allá en Chile sea igual pero esos son los colores que más hacemos entonces yo por lo tanto trabajo con pastillas puede ser BL3 BL4 o sea una tonalidad que esté antes del B1 para poder llegar con maquillaje al que te piden al que me piden entonces vamos ahora que sería lo siguiente llevo la temperatura que te comento ahora en este momento no lo estoy haciendo así sino que hago la primera capa de maquillajes verdad la primera capa solo de maquillajes y lo estoy llevando a la temperatura de cristalizado o sea para ahorrarme una 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 llevada una quema entonces que hago que voy con el disilicato como lo vieron ustedes que está una tonalidad un poco más blanca y allí lo que coloco es croma a nivel cervical y ese croma es una combinación de amarillos con rojo porque son los colores que tiene la dentina ¿no? por lo general como lo que casi siempre hacemos son colores A y B entonces hago una combinación de tres cantidades de amarillos por una de rojo para los colores A y cuatro cantidades de amarillo por una cantidad de rojo para los colores B ¿me explico? son casi todos los colores que hago a diario en el laboratorio ahora para lo que es el espacio del tercio incisal allí utilizo un maquillaje que dé esa apariencia de absorción de luz ¿no? entonces ¿cuáles son los colores que utilizo en maquillaje ahí? pueden ser azul puede ser gris oscuro puede ser violeta particularmente prefiero utilizar gris oscuro y azul mezclados en 50 y 50 para lograr esa esa característica o esa apariencia de absorción ¿y ese lo maquillas en el tercio incisal? medio incisal ok Fede que en el tercio medio intento de no colocar tintes muy poco tinte a nivel de tercio medio para que la luminosidad se mantenga más alta ¿por qué? porque recordemos aquí que con una técnica sustrativa de color que es la que nosotros usamos que es una técnica de tintes de pinturas si yo coloco cualquier pintura sobre una superficie blanca esa va a descender en su luminosidad entonces aplicando el croma a nivel cervical bajo luminosidad y aplicando el azul y el gris en incisal también bajo la luminosidad si mantengo poca cantidad de tintes en tercio medio se va a mantener una apariencia de más luminosidad ¿ok? ok ahora llevo eso a temperatura pues como te digo de 890 grados y lo fijo ahora en la segunda en la segunda cocción es donde hago esta variante que es combinar cerámicas con tintes entonces fíjate allí como se ve en la punta del pincel en ese caso estoy aplicando un azul con gris pero fíjate que no se ve como que si fuese un tinte convencional ¿por qué? porque ese stain está mezclado con cerámica en el caso de las tonalidades que utilizo en el borde incisal entonces eso lo voy a mezclar con una cerámica traslúcida ¿bien? fíjate tú que aquí solamente voy a utilizar dos masas cerámicas una traslúcida para los efectos del borde incisal y voy a utilizar una dentina para todo lo que son las caracterizaciones del tercio cervical y medio al igual que para lo que son la conformación del óvulo de desarrollo y mamelones también una sola dentina ¿sabes que también con esta técnica Graciela? yo intento desimplificar un poco nuestra vida dentro del laboratorio entonces a estas alturas de mi carrera no soy partidario partidario de usar muchas masas cerámicas diría yo que solo tenemos que utilizar las masas que necesitamos ahora para esta técnica de maquillaje ¿cuáles son? una dentina y un traslúcido yo prefiero que esa dentina sea una dentina de alta luminosidad o sea seguimos trabajando con una BL3 una BL2 sí a ver yo diría que trabajen con el material que ustedes utilicen sea cual sea la marca que utilicen la dentina opaca de más luminosidad por ejemplo por ejemplo vamos a ahora sí a nombrar algunas marcas en el caso de decir de Chofu pudiéramos usar un ODN un ODN sería una dentina opaca sin croma o sea una dentina opaca blanca en el caso de IMAX que es la cerámica con la que tú trabajas pudieras utilizar una dentina BL1 que sería la dentina de mayor luminosidad y que tiene menos croma ¿bien? tiene más luminosidad porque casi no tiene croma ok entonces sería eso ahora el traslúcido el traslúcido que utilizo primero empecé a ver haciendo estas prácticas con un clear ahora todas las casas comerciales tienen clear ¿verdad? creo que no si no me equivoco es así o sea un transparente pero ahora prefiero utilizar para ese borde incisal una masa de cerámica clear pero que sea fluorescente ¿por qué? porque los disilicatos delitos estamos trabajando nosotros no tienen fluorescencia o muy baja alguno muy baja fluorescencia entonces ¿qué intento yo con esta técnica? porque muchas personas también me preguntan y dicen bueno Julián pero ¿por qué no aplicas solamente los tintes? ¿por qué lo mezclas con cerámica? y la respuesta es que lo mezclas con cerámica es para aportar fluorescencia al maquillaje ok ahora también me dicen algunas personas Julián pero ya va no entiendo también hay algunos tintes que son fluorescentes sí es cierto hay tintes que son fluorescentes y pastas de glaze fluorescentes pero en el espesor que nosotros usamos tan delgado de un maquillaje nos imaginamos que por poner una capa de glaze o de tinte ya vamos a dar la fluorescencia que tiene el diente natural y eso no es así a ver ¿por qué te digo esto Graciela? porque nosotros hemos hecho algunos maquillajes en el laboratorio con glaze fluorescentes con tintes fluorescentes sobre circonio por decirte algo ¿no? sabes que el circonio no tiene fluorescencia entonces uno se está imaginando que por poner una capa de glaze de esta pasta ya diste la fluorescencia a ese material y eso no es cierto tendrías que utilizar muchas capas ¿por qué? porque lo hemos comprobado colocándole una lámpara de luz negra no levanta ni un 3% diría yo o una sola capa entonces claro si lo llevamos a la pregunta que sería lógica ¿por qué no tinte si glaze? es porque a pesar de que si usaras un glaze con fluorescencia no llegaría a la cantidad que tú necesitas con la cerámica que te aporta más fluorescencia con la cerámica que con un glaze de fluo sí mucho más porque la capa que estamos haciendo con esto es una capa diría yo de 0.2 es una capa de una consistencia un poco más gruesa que un maquillaje normal ahora ¿sabes qué? si ustedes han visto también en el mercado está un material que se llama millo ¿no? hay un material que se llama millo que ese material es un material excelente muchos amigos están trabajando con él y ahora ¿qué pasa? ese material se vende ¿no? a los laboratorios a los técnicos como una cerámica líquida ¿verdad? esto que estoy haciendo yo mezclando cerámica con tintes es aproximadamente es igual o sea es igual es más o menos la misma consistencia fíjate que no es tan delgada tiene una consistencia Javier que es un amigo venezolano estaba hablando en estos días del material millo y él hace una comparación como que si fuera una miel me parece que es excelente la comparación para que la gente lo entienda no es tan fluido ahora entonces ¿qué es lo que estoy haciendo yo mezclando cerámicas con tintes? estoy haciendo diría yo aproximadamente lo mismo pero ¿cuál es la diferencia? la estás haciendo con los materiales que tú tienes en el laboratorio mira Graciela no estoy diciendo con esto que uno sea mejor que el otro ni que aprovechar lo que tienes en tu laboratorio sino que la idea es aprovechar lo que tenemos ahí dentro del laboratorio ahora para que esto se pueda visualizar como lo estamos viendo allí en la pantalla fíjense que se está visualizando como que si ya estuviera esto cocinado ¿cuál sería entonces el la única el único material que necesitaríamos para que esto se vea de esta forma antes de cocinar y es mezclar eso con un con un líquido especial ¿cuál es el líquido que estamos usando nosotros? estamos utilizando un líquido que en su mayor composición tiene alcohol bencílico y hay varios en el mercado que lo hacen entonces el que el que utilizo yo en estos momentos es el líquido IS de internal stain de Noritake pero también hay otros líquidos más está el líquido del visual visual de la del bio emulation y también hay un líquido que desarrolló el profesor Yamamoto y es un líquido que hace exactamente lo mismo o sea que lo que hacen es que igualan el índice de refracción de la cerámica por eso se pueden ver del color como que se estuviera ya cocinado ahora también tengo algunos amigos en Argentina estuve en Rosario en Rosario estuve hace poco y cuando estábamos haciendo la práctica uno de los muchachos llegó con un líquido me dijeron no mira este es el líquido que nosotros hacemos aquí en Rosario y como lo hacían ellos lo hicieron con alcohol bencílico no sé en qué proporción no sé en qué en qué consistencia pero yo probé el líquido y el líquido servía no sé no sé dónde lo hicieron a ver pero lo que te quiero decir es que se puede conseguir no es algo tampoco que sea imposible de conseguir lo pueden conseguir en estas marcas que yo les estoy comentando y de seguro lo pueden conseguir también en algunos países ok hay colinas que son habilidosos para poder hacer esas mezclas sí seguramente tomaron el alcohol el alcohol bencílico puro hicieron algunas algunas pruebas ¿no? rebajándolo y quizás hasta que dieron con el punto perfecto Julián y esa cocción la das ¿a qué temperatura? la segunda cocción de masa perfecto gracias entonces la segunda la segunda cocción que vamos a hacer que es la que vemos ahorita en la pantalla esa temperatura que vamos a usar es la temperatura de cocción de la cerámica que usted está trabajando ok o sea que usted va a colocar su programa de primera cocción normalmente normal como lo estás como si estuvieses haciendo una estratificación bien voy a parar aquí antes de continuar y es que necesitas utilizar cerámicas de coeficiente para disilicato de litio ¿no? en este caso que estoy haciendo un maquillaje sobre disilicato de litio la cerámica con la que voy a trabajar es una cerámica hecha para disilicato de litio ¿bien? que hay muchas también en el mercado porque muchas personas también se pueden confundir y dicen bueno pero le puedo colocar aquí una cerámica la que utilizo para metal y no por el tema del coeficiente de expansión térmica entonces para este tipo de técnica que estoy haciendo aquí sobre disilicato vas a utilizar una cerámica de disilicato sea cual sea la marca que a usted le guste perfecto bien entonces mira este fue el resultado perdón ahí todavía no hacemos mamelones nada le estamos dando solamente la traslucidez al borde no fíjate que cuando voy a ir un poco hacia atrás cuando haces primero lo que es la parte del borde incisal colocas la mezcla del azul con gris después te vas a los tercios cervical con el cerámica dentina dentina opaca mezclada con el mismo tinte que usamos amarillo combinado con rojo en el tercio medio trato de que no lleve mucho tinte para que se mantenga la luminosidad y con la misma dentina opaca mezclo con amarillo y mezclo con naranja para hacer dos mamelones ok en mesial utilizo el que tiene más croma un poco más luminoso más amarillo distal igual y en el centro utilizo uno que tenga menos saturación esa mezcla también me hicieron esa pregunta hace algunos días no la mezclo con cerámica de mamelón la mezclo con la misma de cerámica de dentina es una sola dentina y un solo traslúcido para que la gente no se confunda con esto ahora bien se hace que no es una masa especial para mamelones no es la misma dentina pero juegas con los tintes entonces yo tengo preparado en mi loseta de maquillaje una una un maquillaje para un mamelón un poco más amarillito y un maquillaje para un mamelón un poco más naranja entonces cuando lo voy a mezclar con la cerámica utilizo esos tintes y hago la mezcla para poder aplicarlo ¿verdad? entonces fíjate que en este momento yo estoy consiguiendo cubrir toda la superficie vestibular con cerámica y eso es importante y si lo haces con cerámicas fluorescentes vas a dar entonces esa apariencia que necesitamos más parecida a lo que es un diente natural por eso es que les recomiendo utilizar un clear que tenga fluorescencia en este momento ¿no? después que he hecho ya casi dos años en la práctica con la dentina que están trabajando que es la dentina de más luminosidad esa tiene fluorescencia porque por lo general la dentina que más fluorescencia tiene es la dentina opaca ¿ok? ok entonces ustedes cubriendo toda la superficie vestibular están garantizando de que van a hacer un aporte de fluorescencia mayor al que hacen normalmente con una capa de tintes vean entonces este fue uno de los primeros maquillajes que hicimos pero fíjate que partimos más o menos de un color BL2 y fíjate más o menos el color que puede llegar o sea puede llegar a cualquier color pero para que se vea un poco más natural yo no recomiendo hacer colores muy oscuros como C4 A4 o A3.5 con pastillas de silicato bleach sino que utilicen en el caso de que vayan a hacer una 4 pueden utilizar entonces una pastilla A2 y llevarla a la 4 ok ahora fíjate que algo también que es importante que yo menciono también aquí en el curso es que yo estaba trabajando sobre un modelo blanco y sobre un modelo blanco no hay ningún problema porque podemos conseguir cualquier color y es un modelo de curso va a quedar todo bien pero cuando esto va a la realidad tenemos que tomar en cuenta varias circunstancias y esas por supuesto son el color de los sustratos de las preparaciones entonces es importantísimo yo digo que sí cuando yo doy el curso damos esta charla yo digo que si yo no hablo de esto que voy a hablar ahora en estos 5 minutos no sirve de nada la técnica de maquillaje porque lo más importante para nosotros a la hora de trabajar en materiales cerámicos libres de metal es saber el color de las preparaciones el color del sustrato sobre los que vamos a trabajar entonces amigos yo les digo esto si ustedes van a hacer como les repito técnicas de maquillaje sobre disilicato de litio circonio cualquier metal que no tenga cualquier material que no tenga una base metálica por debajo todos van a hacer que la luz pase y ustedes necesitan entonces tener esta información es que también hablamos acá un poco de la comunicación entre el clínico laboratorio sí muchas personas dicen que mientras más información mejor claro que sí mientras más fotos mejor he escuchado a muchos colegas que hablamos de este tema y es así es correcto pero yo diría que básicamente necesitamos dos o tres fotografías y sería una del color que nosotros vamos a hacer el color que necesitamos hacer quiere decir el color que yo voy a copiar para eso es importante que se tome esa fotografía antes de hacer la preparación antes de hacer cualquier cosa en la boca del paciente de manera de garantizar que esté completamente hidratado el diente bien hacer esa fotografía y hacer otra fotografía una vez esté hecha la preparación fíjate que una vez que esté hecha la preparación también esa preparación está deshidratada entonces muchos dirían bueno Julián ¿y cuándo va a tomar la foto de la preparación? a veces hablábamos con algunos colegas y decimos que la mejor fotografía para esto es en una cita posterior se quita el provisional y se toma la fotografía al sustrato esa manera garantiza que esté hidratado y el color que necesitamos entonces vean ustedes esto es una fotografía que puede ser una fotografía con cámara profesional puede ser una fotografía de cámara semiprofesional o puede ser una fotografía con el celular no importa porque lo que necesito yo aquí es tener guía de color fíjense ahí hay una guía de color que el doctor utilizó en este caso el doctor Richard Canizares de Puerto Rico utilizó esa guía de naturalidad es una guía para ver colores de sustrato pero si no tiene esa guía dice bueno Julián pero si no tengo esta guía entonces ¿cómo lo hago? bueno no puede ser con cualquier guía lo importante es que yo tenga un punto de comparación al ver las guías y al ver la preparación ¿sí? sí ahora ¿qué recomiendan también algunos profesores sobre este tema? es que con las guías que se hacen las tomas de color que esas guías las envíen al laboratorio en físico para que yo pueda trabajar entonces comparando con las mismas guías que el doctor hizo las tomas bueno pero fíjate en este caso que tenemos esa fotografía de la preparación entonces ¿qué es lo que hago yo en el laboratorio? Graciela voy con una resina puede ser con cualquier tipo de resina natural dye trae unas resinas para tú poder hacer esto pero si no lo tienes lo puedes hacer también con cualquiera a lo mejor dentina opaca o dentina lo importante es que tú la compa un composite lo importante es que tú la compares con la guía del color que el doctor hizo la toma y así tú vas a hacer un muñón o como te diría o un dye personalizado sí ¿cómo lo hago yo? bueno entonces tomo la carilla o la corona la aíslo con un poco de aislante o de aceite como quiera colocas el natural dye o el composite y después vas con una lámpara de fotocurado y haces un muñón personalizado entonces ¿para qué hago todo esto? para tratar de igualar o tratar de llevar en mi laboratorio más cercano al estado de lo que está en la boca del paciente entonces cuando hago mis últimos maquillajes para ya antes de enviar el trabajo al clínico yo hago ese maquillaje o esa comparación colocando la carilla o la corona bajo ese muñón de resina ¿me explico? no lo hago sobre el modelo de yeso ni sobre el modelo impreso ¿por qué? porque todos estos materiales están dejando pasar luz si yo hago ese maquillaje sobre un troquel blanco se va a ver más luminoso si hago ese maquillaje sobre un troquel rosado amarillo verde como están todos los colores de yeso del mercado se va a ver de un color diferente entonces me explico la importancia de que ustedes puedan hacer un muñón personalizado antes de enviar su trabajo ¿y esto por qué lo digo? gracias porque nosotros también trabajamos con algunos clientes que están a distancia ¿cierto? puede ser que trabajes con clientes que estén en otras ciudades puede ser que trabajes con clientes que estén en otros países como es este caso del doctor Richard Cañizales que está en Puerto Rico y yo no quiero enviar el trabajo para que el doctor me lo devuelva por correcciones porque nadie dentro del laboratorio quiere esto quiere que todos los trabajos que se vayan los sementen ¿sí o no? sí además no quiere ni siquiera que te llame el doctor quiere decir que si no te llamó fue porque quedó todo bien se te llamó y no quiero contestar algo pasó sí ahí tú ves que te llegó el mensaje de whatsapp y ya no lo quieres abrir porque probablemente sea que algo quedó mal entonces lo que nosotros queremos es que igualemos las condiciones dentro del laboratorio de lo que está en boca y eso se puede hacer no es imposible no es imposible porque aquí lo que necesitan ustedes es un un composite o necesitan cualquier material para tratar de igualar la misma condición del muñón del paseo ahora hay unos como espaciadores que es de la marca hardware que se puede que tiene los colores del natural day pero no lo he trabajado todavía no han llegado acá no sé cómo tendrá el mismo no no lo he trabajado no lo he trabajado pero puede servir igual claro que sí porque la idea de que como es una pintura opaca de que opaque el color del muñón y tú puedas tener un fondo más parecido a lo que está en boca entonces perfecto ahora se ve continuamos entonces vean no sé si ustedes pueden notar acá en el muñón que yo hice fíjate que tiene como algunos colores como naranja como gris si lo ven o sea que es el muñón de resina pero que yo lo pinté también pero por qué lo pinté la gente dirá el peculión está loco acá pinté naranja y pinté gris porque quería que se pareciera lo más posible a lo que tengo en la imagen entonces lo que hablamos aquí es la importancia de la fotografía sea con lo que sea que la tomó todo lo que se puede transmitir con una imagen es mucho mejor que lo que se puede transmitir de palabra o con o con una orden escrita me preguntan antes de de seguir dice con CELTRA hasta qué temperatura se puede se puede llevar tu técnica ¿lo has hecho con CELTRA? no no lo he hecho con CELTRA a ver habría que ver el punto de fusión del material ¿cuál es el punto de fusión del de CELTRA y ahí hacer la prueba? o sea a ver si el punto de fusión es 900 905 910 hagan esa hagan esa primera cocción de cristalización unos 20 grados menos 25 grados menos perfecto a la que sea el punto de fusión del material que ustedes estén trabajando ok entonces mira Graciela acá fíjate tú que en este caso era la carilla vea el sustrato que tenía un sustrato bien naranja bien oscuro y en el central 11 el paciente quería un fragmento para mejorar ¿no? porque estaba un poco desgastado bueno hicimos un fragmento hicimos la carilla pero aquí lo que importa es la carilla y este es el resultado entonces que se tuvo en la cementación bien yo diría que que a ver se pudo haber hecho quizás algo mucho mejor o pudimos haber conseguido un trabajo más estético a nivel del sector anterior completo pero a mí lo que me importa en este trabajo es que se pudo acercar mucho a lo que era su central natural teniendo la limitante de trabajar en estos espesores ahora otra cosa que quiero aquí mencionar es de que para nosotros poder conseguir resultados como estos necesitamos un espacio entre 1.2 y 1.5 diría yo ¿no? personalmente diría yo de espacio espesor no se pueden mascarar estos sustratos con espesores más delgados que eso eso hablábamos el otro día igual con otro técnico la importancia de saber hasta qué hasta qué punto puedo jugar con cada pastilla con cada entonces mira entonces para mí yo lo yo lo a ver lo he llevado a una simplificación todo esto entonces cuando voy a usar un disilicato de litio para enmascarar este sustrato utilizo un disilicato de litio MO sin duda que utilizo un MO y ese MO tiene que tener mínimo 0.6 de espesor ok después de ese 0.6 de espesor necesita 0.3 de dentina opaca ahora eso está descrito en la literatura en el quintescense creo que es 2012 2013 está un artículo ahí del profesor Suzuki de Japón donde hizo todas esas pruebas entonces yo me baso en eso y utilizo 0.6 espesor de MO y mínimo 0.3 de dentina y después por supuesto que necesitas una pequeña cantidad de esmalte para poder terminar tu estratificación bien entonces que quiero decirte con esto que no lo puedes hacer en espesores menores a eso no porque lo diga yo porque lo dicen unos especialistas en este tema Julián hablamos en la segunda en la segunda cocción ¿tú le repasas con algo después en una tercera o te vas al glaze inmediatamente? al glaze voy al glaze mira vamos a hacer otra tengo aquí otras fotografías donde voy a mostrar la misma técnica quizás un poco más depurada ya porque la hice hace menos tiempo donde tenía más práctica y claro está después de esa técnica de maquillajes con cerámica que es la segunda cocción por último hago glaze y en el glaze también puedes hacer algunas correcciones de color si lo necesitas ¿ahí ya con tintes y glaze? ahí solamente con tintes y glaze ok o puedes hacer solamente tintes si te hace falta llegar un croma y por último glaze como quieras el doctor Pablo recomendaba que que hiciéramos dos cocciones de glaze para proteger los maquillajes mínimo dos yo he escuchado eso igual que muchos han el doctor Pablo creo que hacía hasta tres de pasta de glaze entonces fíjate aquí en este caso vamos a trabajar sobre un disilicato de litio fresado básicamente sería igual trabajo con disilicato de litio fresado inyectado que tengan alta luminosidad aparte de una alta luminosidad hago el repasado de textura que eso quizás no se ve aquí en esta imagen pero ahí ya está el repasado de textura y aquí voy a detenerme un momento porque necesito decirles que la textura que hago antes de mi técnica de maquillaje es una técnica de texturizado perdón una técnica de texturizado un poco más agresiva quiere decir que es una textura probablemente el doble de lo que lo hago normalmente en una cerámica feldespática para que cuando lo llegue a la textura se suavice un poco no porque también cuando acaba de aplicando tiene cierto espesor si hago una textura muy fina muy suave se va a perder también cuando haga la cocción de mezcla de cerámica con tinte ¿me explico? entonces básicamente sería por eso que hago una textura quizás el doble marcada de lo que normalmente hacemos para eso ¿qué utilizo? para ser texturizado utilizo piedras de óxido no utilizo fresas de diamante no utilizo tusteno no utilizo de óxido y específicamente utilizo las que venden para el circonio que son como este colorcito verde así clarito o hay unas que son como amarillitas ¿no? de distintas marcas esas son las que estoy utilizando para el desilicato entonces mira en este caso teníamos la primera cocción de tintes fíjate que aquí tenemos entonces también el tinte del croma el tinte del incisal solo tinte pero aquí Graciela en el caso de un desilicato fresado no lo voy a llevar a 890 por eso es que quise mostrar las dos fotografías o los dos casos ok porque en el en el desilicato fresado no hace falta que lleves 890 porque ya en ese hiciste la cristalización ¿sí? en el caso de Amber sabes que el bloque es como transparente en el caso de E-Maskat el bloque es como azulito así como morado y eso lleva en un proceso de cristalizado para que salga el color del diente Julián disculpa que te interrumpa estamos justo a los 50 minutos tengo que restar la pantalla para que quede arriba porque hay muchas preguntas que me están escribiendo por interno vuelvo y nos volvemos a conectar para que quede arriba y no te bombardeen de preguntas por mensajes dale perfecto perfecto hablamos el tiro bueno ciao